¿Qué onda? Soy Sabino y les trajimos un poco de Zap Hop a Cultura Colectiva. La escuela siempre le hacía el paro cuando lo castigaban y eso no era nada raro porque yo era serio, me decían mesero, pero eso no me quitaba lo vago, yo era un cagadero y de repente en un enero me llegó una punzadita, la morrita que castraba se puso súper bonita, neta, parecía afrodita, todo alrededor brillaba, cada que entraba al salón la cara me cambiaba y algo raro me pasaba cuando frente a mí posaba, la cosita con la que orinaba de repente se paraba. Me gritaban las maestras, ese dan no entiendes nada, ¿qué chingados les contestas? Pues nada, solo las molestaba y se las repegaba mientras una cancioncita les coreaba, dice, ¿va a querer o se lo echo al perro? Y si se va a prender, pues que se prenda el cerrio, que yo te coque, yo te coque, yo te coqueteo, que tú me coque, tú me coque, tú me coqueteas. ¿Va a querer o se lo echo al perro? Y si se va a prender, pues que se prenda el cerrio, que yo te coque, yo te coque, yo te coqueteo, que tú me coque, tú me coque, tú me coqueteas. ¿Qué tal, morrita? Soy Sabino en secundaria, vengo con más callo después de lo de primaria, pero todas ya crecieron y ya se desarrollaron. Le salieron unos montes raros donde antes estaba plano, ¿qué pasó en verano que no estaba ni enterado? Todas se pusieron chidas y a ti te salieron raros. De plano me tengo que tragar toda la vergüenza y saludar en el pasillo como pura coincidencia. ¿Qué tal las vacaciones, niñas? ¿Cómo la pasaron? ¿Fueron a la playa o por qué sus cuerpos bronceados? No quiero imaginarme cómo se ve y en bikini, con el puro uniforme hacen que se me pare el... Nenas, qué bárbaras, qué buenas. Estas vacaciones les cayeron como perlas y al verlas me dan ganas de cogerlas de la mano. Y cantarles este coro pa' que se les quede bien pegado. ¿Va a querer o se lo echo al perro? Y si se va a prender, pues que se prenda el cerrio. Que yo te coque, yo te coque, yo te coqueteo. Que tú me coque, tú me coque, tú me coqueteas. ¿Va a querer o se lo echo al perro? Y si se va a prender, pues que se prenda el cerrio. Que yo te coque, yo te coque, yo te coqueteo. Que tú me coque, tú me coque, tú me coqueteas. ¿Va a querer o se lo echo al perro? Y si se va a prender, pues que se prenda el cerro Que tú, que yo, que yo, que tú, que tú, que yo, que yo, que tú, que tú, que yo, que yo, que tú, que yo te coqueteo Y va a querer o se lo echo al perro Y si se va a prender, pues que se prenda el cerro Que tú, que yo, que yo, que tú, que tú, que yo, que yo, que tú, que tú, que yo, que yo, que yo, que yo te coqueteo Sabino, bienvenido a Cultura, el foro de Cultura Colectiva chido nos puede explicar un poco la universidad del zap hop pues este rollo de la universidad del zap hop es este como resulta que al final mi cotorreo esto del zap hop el zap hop le puse zap hop porque como habla la canción de repente no cumplo los requisitos ni los estándares que tienes que tener para ser un rapero un hip hopero y si no es hip hop también es zap hop pero resulta que mucha gente se identificó con esto mucha gente que no necesariamente consume todo el tiempo hip hop o que le gusta ir a festivales a conciertos variados entonces es una vibra muy buena onda entonces fue ahí pues vamos haciendo la universidad y reclutando rebeldes y es eso el año pasado estuvimos turiando y este año igual reclutando gente y seguidores este para la universidad del zap hop es correcto esto es zap hop y es pa' todos ayúdenme mis rebeldes si yo digo zap ustedes dicen hop zap hop si yo digo si yo digo zap ustedes dicen hop zap hop jejejejeje ¿cuánto hay que saber del tema para poder rapear? ¿a cuánto vieja escuela se tiene que idolatrar? disculpe yo solo andaba en el estudio de pasada y me cagué cuando escuché una base tropezada se me daba la escritura le calé a hacer estructuras eso dio un buen resultado y salen con sus amarguras Sabino no conoces rap americano Sabino no conoces rap en italiano hay una cosa que no entiendo en este movimiento se emputan los colegas cuando alguien tiene talento todos trepados en el barco pero al mismo tiempo nadie se echa la mano cuando ven que se ople el viento y puta es un pedo que nunca tuve una source que donde está en mi surf force me he visto muy fresón a ver cabrones para dejarles claro el pedo yo quería ser rockero y terminé siendo rapero a ver tú que tienes mucho tiempo aquí donde está la tienda de regalos que quiero mi souvenir me gusta mucho toda esta cultura bro me quedo lo que más me sirve y me pongo a hacer ZAP no mames nace y deme chance y ya te caché que te molesta que los de afuera te alcance no te preocupes yo traigo tu rollo quédate con tu diploma en la universidad del rap si yo digo ZAP ustedes dicen ZAP 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 si yo digo ZAP ustedes dicen ZAP 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 ellos son mi escuela no sé si es vieja o nueva pero ellos sí son mi escuela crecí escuchando otras cosas que igual tú no conoces si quieres contigo puedo compartirlas ah no pero no tiene que ser hip hop si no no porque yo no sé nada de hip hop que hueva vato neta que puta hueva estancado en el pasado como el jingle de Maeva si algún día pasa manzanillo pregunta por Maeva Maeva es azul y blanco su vestido su piel color arena Maeva el tiempo avanza y si no avanza es fa tú te quedas atrás y avanzamos los demás a ver tú que tienes mucho tiempo aquí donde está la tienda de regalos que quiero mi souvenir me gusta mucho toda esta cultura bro me quedo lo que más me sirve y me pongo a hacer ZAP no mames nace y deme chance y ya te caché que lo que te molesta es que el ZAP no avance no te preocupes yo traigo tu rollo quédate con tu diploma en la universidad si yo digo ZAP ustedes dicen hop ZAP hop ZAP hop si yo digo ZAP ustedes dicen hop ZAP hop ZAP no culpes a la noche no culpes a la playa no culpes a la noche no culpes al ZAP hop cuéntanos Sabino un poco del nuevo proyecto que vienes a presentar nunca habías tocado con una banda completa De hecho, hoy es el estreno. Llevamos ya un mes y cachito ensayando. Y para este proyecto que están iniciando, que están presentando, ¿cómo fue el que aqueabaron juntos? Yo ya tureaba con Tuli, Tuli en la guitarra y yo, y una compu con secuencias. Y el mismo Moy me presenta con Pano y con el hermano, nuevos integrantes bajo y batería. Ahora yo me cuelgo la guitarra y estoy aprendiendo a tocar guitarra en vivo. Entonces ya lo enfocamos más hacia este cotorreo rockero y más géneros. Que te vas pa' atrás de guapa, que te vas pa' atrás de guau. No se compara tu mirada con nada, puta tu cara, no mames, me encanta tu arrefinada. Tus ojos, tus pecas, tus risas, tus muecas, tus labios, muñeca y la forma en que pecas. Tu piel tosta, delicita, me incita, me invita a cometer pecados contigo, mi morenita. Y esa boquita que parece que me grita, no es pa' menos que quiera tumbarle un beso de lengüita. Y te pierdes en la oscuridad sin ropa por tu piel canela, pa' poderte ver mujer hay que prender la vela. Me adviertes que en la intimidad provocas por tu pir candela y dibujas con tu pelo paisajes de aguarela. Me tienes hechizado con tu magia negra, imaginando lo que pasa cuando dos cuerpos se integran. El solo ver pasar tu ser a mí me alegra, que gratificante tu presencia se celebra. Dame la mano y siente como embona con la mía, dame tu cuerpo pa' cumplir tus fantasías. Ponme atención y te enamoro con poesía, eres mi inspiración, la fuente en mi bibliografía. Dame la mano y siente como embona con la mía, dame tu cuerpo pa' cumplir tus fantasías. Ponme atención y te enamoro con poesía, regálame tu corazón que yo lo cuidaré todos los días. Que te vas pa' atrás de guapa. Que te vas pa' atrás de guapa, estás. Que te vas pa' atrás de guapa. Que te vas pa' atrás de guau. Que te vas pa' atrás de guapa. Que te vas pa' atrás de guapa, estás. Que te vas pa' atrás de guapa. Que te vas pa' atrás de guau. Tu mirada fija si a mis ojos son como piojitos por adentro de mi pecho y burbujitas. Nena dorada con los labios rojos píntame sellitos de tus besos hasta hacerme cosquillitas. Y es que brin, brin, brillas de lo chula que estás. Mamita neta, bájale, me vas a encantinar. Y es que la brin, brin, brisa tu perfume al pasar. Me pone loco, me hipnotiza, me hace alucinar. Estar contigo es como si no existiera el domingo. Con mis yemas en tu cuerpo recorriendo laberintos. Como tú no hay dos, como tú no hay nadie. Eres capaz de aparecer tu ser en todos los lugares. Todo me recuerda a ti desde que te conocí. Todo quiero compartir, no te vas a arrepentir. Y es que la neta ya me vi contigo, nena. Te tengo una propuesta y tú me dices qué tal suena. Dame la mano y siente cómo embora con la mía. Dame tu cuerpo pa' cumplir tus fantasías. Ponme atención y te enamoro con poesía. Eres mi inspiración, la fuente en mi bibliografía. Dame la mano y siente cómo embora con la mía. Dame tu cuerpo pa' cumplir tus fantasías. Ponme atención y te enamoro con poesía. Regálame tu corazón. ¿Qué te vas pa' atrás de guapa? ¿Qué te vas pa' atrás de guapa estás? ¿Qué te vas pa' atrás de guapa? Que te vas pa' atrás. Gracias por ver el video 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 Eso fue todo Y ya saben Si no se quieren perder De contenido como este Suscríbanse Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video